Muy buenos días amigos, los saluda Elsa Iturriaga, esto es Agenda Parlamentaria por Congreso Televisión. Y a esta hora de la mañana, ocho y un minuto, vamos a trasladarnos hasta el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional, donde se encuentran reunidos los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside el congresista Percy Alcalá. Hay que destacar de que se trata de una sesión extraordinaria. Ya se encuentra en este recinto parlamentario el gobernador regional de Ayacucho. Veamos el desarrollo de esta reunión. Irregular, podemos llamar así, porque hay proyectos que han sido cerrados desde el año 2017, 2018, y el MEF no ha tomado en cuenta ello y nos han dado presupuesto adicional cerca de 28 millones de soles. Hemos pedido al presidente, al MEF, en el último gobernador ejecutivo que hemos tenido, a fin de que estos sean, tal como se ha aprobado la ley aquí en el Congreso, sean transferidos a otros proyectos que tienen un avance importante para este año. Como entenderá el presidente, el presupuesto del 2019 y todos los años se hace conjuntamente con el MEF. Proyectamos a través de este presupuesto multianual de inversiones, priorizando siempre la política pública como salud, educación, productividad, infraestructura, etc. Para el 2019 tenemos obras importantísimas, sobre todo en salud, de seis hospitales estratégicos, presidente, que estamos construyendo en Ayacucho, que son el hospital de Coracora, de Cangallo, de Coracora que vale 90 millones de soles, el hospital de apoyo San Francisco, en Lamar, que está en el Brahe, 93 millones de soles, el hospital San Miguel, que también está en Lamar, con 80 millones de soles de presupuesto, tenemos el hospital de Cangallo, con 71 millones de soles de presupuesto, el hospital regional de Ayacucho, bueno, que estamos concluyendo ya, vamos a inaugurar el próximo mes, presidente, que nos ha costado 473 millones de soles, es una infraestructura muy moderna, equipada con equipos de última tecnología, estamos hoy mismo cerrando brechas, contratando profesionales, sobre todo en el sector de médicos, especialistas, y tenemos también el hospital de Huanta, que cuesta 124 millones de soles, el hospital Filipe Juan Paul de Puccio, 100 millones de soles, y el hospital San Juan Bautista de Ayacucho, que es netamente materno infantil, con un presupuesto de 56 millones de soles. Esto es un anuncio muy importante, presidente, porque estamos con esto prácticamente cerrando de brecha en los principales hospitales que han tenido, que tienen una antigüedad de cerca de 50, 60 años, sobre todo el hospital regional de Ayacucho, que tiene 70 años, y que hoy, gracias al esfuerzo del gobierno regional, el estado peruano mismo también, que nos ha ayudado, pues estamos avanzando en este sistema. Tenemos otro proyecto importante, que es el asfaltado de la carretera Tambo-San Miguel, es aproximadamente de 14 kilómetros, vale 66 millones de soles, este año estamos ejecutando 37 millones de soles, y el próximo año, con 28 millones, y cerramos el tema de esta carretera, querido presidente. La carretera Toxto-Condorjocha-Vilcarroamán, es otro proyecto importante, que nos ha costado 175 millones de soles, hasta hoy hemos ejecutado 162 millones, y nos falta 13 millones, que está incluido en el presupuesto del 2019. Tenemos el proyecto importante de la presa Angasjocha, a financiamiento de Valle Yauca, que es una presa que va a beneficiar también a la región de Arequipa, tiene un monto de inversión de 167 millones de soles. En 2017 hemos invertido 23 millones, para el 2018 tenemos 49 millones, presidente, 2018, 49 millones, hemos ejecutado 23 millones, y nos faltan 94 millones de soles, que estamos incluyendo en el presupuesto del año 2019, aproximadamente, 29 millones de soles también adicionales. Tenemos el proyecto de saneamiento, muy importantísimo, para la zona de Mollepata, nosotros Huascaura, Mollepata y Anexos, que nos ha costado 64 millones de soles, el saldo de inversión son 14 millones de soles, que estamos solicitando al mes para concluir este año. Tenemos también la construcción del sistema de agua potable, alcantarillado, tratamiento de agroresiduales, de la localidad del cono sur, cono oeste, Ayacucho, que va a beneficiar cerca de 90 mil pobladores, presupuesto en el monto de inversión de 164 millones de soles, pues hasta hoy solo se ha avanzado con los estudios, y que estamos a la espera del financiamiento total, pero ya hemos hablado con el Presidente de la República, para este proyecto lo puede ejecutar el Ministerio de Vivienda. Para el 2019, Presidente, estamos dentro de nuestro PIA, estamos hablando de mil millones cuatrocientos doce mil cuatrocientos doce millones doscientos trece mil novecientos sesenta ocho soles, que viene a ser el total presupuesto para el dos mil dos diecinueve. Definitivamente, estamos incluyendo acá todos los saldos de los proyectos que acaba de anunciar, el saldo para los hospitales, algo de estos proyectos de irrigación, salud, y otros programas que tenemos, tanto en agricultura, también en educación, unos iniciales, infraestructuras pequeñas, y en ello estamos incidiendo, definitivamente es concluir las obras. No se puede iniciar ninguna obra. El próximo gobernante, y esto hemos acordado con el mismo, con la Comunidad Contraloría General de la República, no se va a iniciar ninguna obra sin que se haya terminado todos los proyectos que tenemos en el año dos mil diecinueve. Entonces, esa es nuestra propuesta, que ya se ha concluido, repito, se ha tamizado con el Ministerio de la Economía, que esperemos entregar en buenas manos al próximo gobernante, al gobierno de la República, que va a ser elegido en segunda vuelta, mi querido presidente. Nada más dos preguntitas puntuales, señor gobernador. Una, sobre cómo está la deuda social tanto a los sectores de educación y salud, la demanda que se ha tenido y está presupuestada en el proyecto de presupuesto del año dos mil diecinueve, de doscientos millones para ser repartido en forma equitativa, digamos, a todas las regiones. Igualmente, otro proyecto muy importante dentro de Ayacucho ha sido lo del río Cachi. ¿Esa obra se encuentra ya concluida al cien por ciento, o están haciendo todavía algunos avances físicos, digamos, en la construcción de esa obra? Voy a empezar por el proyecto especial Cachi, presidente, que está concluido al cien por ciento. Hoy se están haciendo obras adicionales a través de proyectos de riego tecnificado, porque usted sabe que esta obra no ha, no está incluido, hacer el riego tecnificado. O se está haciendo obras ya directamente con agricultura, poniendo ahí pequeños reservorios, y de ahí dotar de agua a los productores a través del programa riego tecnificado. Es cierto, los doscientos millones de la deuda social está todavía en el MEF, estamos coordinando todavía, presidente. Nosotros hemos presentado una demanda de cerca de treinta millones de soles, esperemos ser atendidos. Muchas gracias, señor gobernador. Acabamos de guiar al congreso de Trujillo. ¿Alguna pregunta al gobernador de Ayacucho? Si no hay más preguntas, en todo caso se agradece la exposición del señor gobernador de Ayacucho por su puntualidad, y se le invita a que se retire en el momento que crea oportuno. Se suspende la sesión con la finalidad de despedir a nuestro invitado, igualmente recepcionará a nuestro segundo invitado. Muchísimas gracias. Bien, se retira entonces el gobernador de la región, Callao, quien ha asistido precisamente a la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista Percy Alcalá Mateo. Él ha señalado que el monto adicional asignado por el MEF, pues no es suficiente para cubrir precisamente las obras que tiene pendientes, como es en el caso del hospital de esa región, que tiene más de sesenta años de antigüedad, razón por la cual pues urge tomar cartas en el asunto y también invertir en el sector salud, un sector fundamental para la población. Hay que indicar que se ha suspendido por breves instantes para que la sesión obviamente continúe, pues hay más invitados en esta oportunidad. señalar además que esta sesión ha empezado desde muy temprano, un minuto antes de las ocho de la mañana, ya se encontraba presente exponiendo la situación que viven en estos momentos en la región Ayacucho. Estamos entonces a la espera de que se reanude nuevamente esta sesión para continuar con otros invitados. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión desde el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. En estos instantes va a ingresar a este recinto parlamentario Liliana La Rosa Huerta. Ella es Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Hay que indicar que también el día de hoy, lunes 29 de octubre del 2018, además de la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República, se encuentra también pendiente para su desarrollo en la Sala Luna Pizarro, acá en el Palacio Legislativo, la exposición de pinturas de congresista Armando Villanueva Mercado sobre la rebelión de Tupac Amaru bajo el pincel de Antonio Huilca. Eso va a ser a partir de las nueve de la mañana. Como lo señalábamos, lo que usted ve en sus pantallas es el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional, la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República. Lo tiene en sus pantallas y vamos a dar cuenta de la agenda de actividades programadas para el día de hoy, lunes 29 de octubre del 2018. Indicamos entonces que a partir de las nueve de la mañana hay una exposición de...